Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tengo pena contigo Tú dices que estás penando Tú dices que no te quiero Que ya te estoy olvidando Tengo pena contigo Comparto tu condena Tengo pena contigo Comparto tu condena También espero el grito Que romperá las cadenas Nací en Nueva York En el cordado de Manhattan Nací en Nueva York En el cordado de Manhattan Donde perro, donde perro Y con un beso te manda La rutina Pena me da El truquito Hasta pena me da La madoma Pena me da Ay, bendito Hasta pena me da La rugada Pena me da El truquito Hasta pena me da La madoma Pena me da Ay, bendito Música Música Ven, ven a me da Ven, ven y gente abusada Ven, ven a me da Siempre la misma multada Ven, ven a me da Vítimas de abadicia Ven, ven a me da Son víctimas de injusticia Ven, ven a me da Ven, ven a me da Pronto todo cambiará Pronto todo cambiará Ven, ven a me da Guatea, guatea Música Ven, ven a me da Vítimas de ignorancia Vítimas de ignorancia Vítimas de ignorancia Ven, ven, ven a me da Ven, ven a me da Vítimas de su truquito Ven, ven a me da Vítimas del aire bendito Ven, ven a me da Esosita vuelvo ya Ven, ven a me da Todo todo cambiará Ven, ven a me da 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 Numerito, bendito, espera que gané, bendito, su caballito, bendito. Dímelo, pavosa. Dímelo, pavosa. Dímelo, pavosa. Ay, bendito, viene el cantazo, bendito, viene el cantazo, bendito, solará el cantazo, bendito, llegará el cantazo, bendito. Viene el cantazo, bendito, ella se oiga el grito, bendito. Viene el cantazo, bendito, bendito.